El día llegó y los más de 3.000 beneficiarios de Familias en Acción del municipio de Suárez cumplieron su cita anual para el desarrollo de su gran asamblea. Se dejó un gran balance ya que se contó con la asistencia y la participación de todas las personas que se llamó de nuestro municipio de Suárez, Cauca. Se le hizo el reconocimiento a la madre saliente y se nombró a la nueva madre líder. El balance que deja para mi comunidad indígena esta gran asamblea municipal es de que sí se pueden trabajar, digamos que podemos trabajar junto el enlace municipal y el enlace indígena ya que nuestro municipio es intercultural. Siendo coherentes con nuestro plan de desarrollo Educando Haremos Paz, desde la oficina de programas sociales y nuestros enlaces de Familias en Acción, del programa Familias en Acción, Queremos seguir, tenemos como objetivo seguir apoyando a nuestras madres y padres líderes, educándolos, apoyando los encuentros pedagógicos con capacitaciones e incentivando y motivando a la comunidad o a los beneficiarios del programa para que tengan una participación activa. Importantes logros se obtuvieron con las madres y padres líderes quienes integraron el comité en la vigencia pasada y quienes también le rindieron cuentas a sus beneficiarios de las actividades realizadas. Le agradezco mucho al señor alcalde y su grupo de trabajo, también al equipo de nuestra familia de acción, en la cual a quien tuvimos mucho apoyo. Es un largo trabajo, la verdad, porque hay que estudiar de mucho tiempo, pero el tiempo de este programa es importante, además como aprende, de cada persona, agradecemos a la alcaldía municipal que nos colaboraron con todo, dieron mucho apoyo. En el marco de la asamblea se posesionó el nuevo comité de madres titulares y padres y madres líderes del programa en cada una de las veredas del territorio suareño, quienes asumen el cargo con grandes expectativas. Tengo una expectativa de que los jóvenes de hoy en día se hunden de todo esto que estamos viviendo hoy en día de familia de acción. Yo como madre titular apoyaría a las madres en el fortalecimiento como comunidad indígena en nuestro territorio, a que busquemos el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. La expectativa frente a este nuevo cargo es trabajar de la mano con las madres titulares de mi comunidad para gestionar en la alcaldía municipal nuestro proyecto. Gracias.